Para algunos especialistas, la iniciativa de Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales es uno de los mecanismos más factibles para superar los constantes enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo. Pero la pregunta es, ¿este proyecto respeta la Constitución? He escuchado a varios decir que es inconstitucional. Si fuera así, entonces quiere decir que lo que se hizo en el año 2000 también lo fue. Y eso es inaceptable, ¿no? Para el constitucionalista Luciano López, la fórmula que plantea Martín Vizcarra es la misma que se concretó durante la caída del mandato de Alberto Fujimori, por lo que no tiene nada de irregular. En el año 2000 lo que se hizo fue aprobar un recorte de mandato. Eso se hizo a través de una reforma constitucional. Lo que sucede es que todo se hizo muy rápido porque se llegó a tener un consenso de las fuerzas políticas fujimoristas, sobre todo que tenían el control del Parlamento, con el resto de partidos políticos que estaban allí representados. Sin embargo, para Natalia Amprimo, el camino a seguir es otro y calificó la iniciativa de Vizcarra como un acto de prepotencia. Evidentemente, lo que el presidente ha hecho es una jugada que seguramente le va a traer réditos políticos, pero desde la óptica institucional y constitucional es penosa porque nos genera una vez más una inestabilidad y nos coloca una vez más en una situación de fragilidad constitucional. Los mecanismos para, diríamos, dejar el poder están en la Constitución. El presidente sí puede renunciar. Si él quiere dejar de gobernar, puede apartarse. La Constitución lo contempla. En tanto, para López, la renuncia de Martín Vizcarra y Mercedes Arauz no ofrecería soluciones, pues la confrontación continuaría. Entonces la pregunta es, políticamente hablando, en este escenario de crispación, ¿el representante del fujimorismo va a asumir la presidencia de la República en un gobierno de transición? ¿En ese contexto de crispación? Eso es lo que habría que analizar, porque la señora Beteta, además, muy digna parlamentaria, pero sería la presidenta del Congreso de la República en siete u ocho meses que dure un gobierno de transición. Entonces tendrías ejecutivo fujimorista, legislativo fujimorista. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Para omitir este último proceso, el acuerdo debe ratificarse en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable que debe ser superior a los dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 votos.